¡Gushis! ¡Buenos días! ¿Ya tú sabes, mami? Antes de empezar con este video, DJ, ¡tírate la pista! ¡Gushis! ¿Cómo va la vida por este lado del mundo? ¿Todo bien? ¡Buenos días! Como siempre estamos entusiasmados, emocionados por el día de hoy No lo voy a engañar, mi querida Kushi, no lo voy a decir, aquí ya son las 7 de la mañana No, porque yo ya hice mi gimnasio, yo ya me fui al mercado, no, 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 no Hoy día, pues es mi segundo día de este plan que yo les conté Y me acerqué a dos chicas indias que estaban en el gimnasio y me estaban mirando Pues no, yo me iba a otro lugar, las dos volteamos Y dice, qué raro, ya, bueno, me dan cabida para yo hablarles Y yo me acerco Este, hola, ¿qué tal? Estoy siguiendo un plan por internet Y es bueno, vas a tener abdominal ¿Te gustaría entrenar conmigo arriba? Y mira, las dos, sí, 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 me dicen Y ya, entrenamos las tres, muy contentas Ay, está bien fuerte Que en realidad ese plan sí es bien fuerte Kushi, ¿sabes? Tienes que intentarlo también Hasta yo estaba como que Espérense, antes de preparar el desayuno Porque ya tengo un poquito de hambre Les cuento un chisme Porque yo sé que a ustedes les gusta el chisme Y tú sabes que en mi vida tampoco hay tanta chismosería Pero ya, les cuento qué pasó Es que normalmente Ay, mi brazo Ay, perdón ¿Verdad que en una época yo no estaba haciendo videos, no? Pues yo estaba de hogazana, disfrutando mi vida O sea, en esa época yo terminaba de entrenar Y me iba a la cafetería de la dueña O sea, él es la esposa del dueño Que es el entrenador, ¿no? Y pues yo me sentaba toda bien Toda bien rica y apretadita A su café Esperando la ensalada de pollo Hervido con vegetales Que por cierto lo hace muy rico Y así estuve una semana casi ya Llegando a mi casa como la una casi Porque ella se demoraba demasiado Sin exagerar, de verdad Se demoraba demasiado para hacer la ensalada Hervir el pollo No, 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 no Y ya había pasado como creo que cinco días Ay, madre mía, mi brazo Este es ese problema de ser vlogger Es en serio El punto es que yo amablemente le pregunto Oye, ¿tú crees que te puedes apurar un poquito? Yo sé que habrá sonado feo, ¿no? Porque ya había pasado varios días, ¿no? De que me da vergüenza decir ese tipo de cosas Entonces la chica pues este Me mira ¿Y qué vas a hacer todo el día en tu casa? Así me dijo Porque yo le había contado pues que mi marido no está aquí Que estoy viviendo sola, ¿no? Y yo ¿Es en serio? Así que después de esa experiencia Pues pues ya no regresé nunca más Por más que mis tripas estén sonando después de entrenar Yo misma vengo a mi casita Y me preparo el desayuno Así que ahorita sin mucho fururu Y furará Vamos a preparar el desayuno Saben que nunca me salen muy bien los pancakes Plátano bien chiquitito Un huevo No sé cómo le hacen También le agregan canela Pero ya la verdad que hoy día tengo que ir a comprar canela Vierno les mostré el batido Fue un error mío Sí No conté muy bien la historia Pero la verdad que No está tan rico Es que Es que no tenían nada de azúcar En cambio con la proteína Cuando le pongo a mi batido Pues sí tienen Y esta leche La verdad que No está tan rico ya Pero no importa Que hay que terminarlo Porque Dios mío No hay que tirar las cosas, ¿no? Un trocito de panela ya Para que me diga Ay Natalia Qué burrido No tiene nada de azúcar Vieron Yo sabía, Cushis Por eso les comparto mi vida Para que vean cómo hago las burradas Siempre me sale ahogado Pues le echo un poquito más de avena A ver Si con esto se soluciona Ay Dios mío Esto es técnica de mi marido Si no hubiese conocido a mi marido Pues nunca lo hacía ¿Qué mi amor? Ay, qué lindo Ha quedado bien, Cushis Así a veces me salen sin forma Le echo un poquito más No se cocinan bien Pero ando muy orgullosa Porque me salió un panque Por primera vez en mi vida Bien bonito Está bien bonito Como tu cari Cushis Díganme que sí Díganme que sí Me siento orgullosa Porque al final descubrí el secretito Ahora sí Vamos a desayunar Miren nada más Cómo me ha quedado Le he agregado mantequilla de maní Para que no me digan Natalia Repelante Nada, delicioso comes Me han salido agraciados No más que Por ahí Este de acá es el defectuoso Miren Cuando sale así Para mí Es defectuoso Más o menos Cushis Miren Estoy pasando la prueba Claro que sí Le voy a acompañar Con un cafecito A desayunar Igualmente No les digo Cómo está la comida Que como Este panque Está delicioso Está bien esponjoso No sé No sé Si es Por la leche De nuez Pero me ha quedado muy bien O de repente Porque también he usado medidas Que se yo Contar la historia Muy bien Por medio de los videos Cushis Es crucial Ayer me olvidé Mostrarles Cómo el negro Devoró su comida Tanto sus croquetas Como el arroz Y Le gustó demasiado Ahora Yo sé cuándo voy a llevar A mi perro al veterinario Mi perro come Ladra A veces juega Entonces Ahorita está como que Está tomando su siesta ¿Niñadito? Miren Ayer Yo preparé pues Una comida especial Para mi perro Pobrecito Le va a dar pedo Se va a hinchar su estómago Que no sé Esto es importante Hay que mostrar Los cushis Para que sepan Un poquito más Sobre la cultura Yo me lavé la mano Por si acaso Porque también a veces Ni muestro Cómo me lavé mi mano ¿No? Pero está bien limpio Para Tocar Los alimentos De la casa Este arroz Ayer yo usé Este arroz Cushis Este arroz Es el más carinchi Está como 80 rupis Sí Es como 4 soles ¿No? 4 soles Y el que compré Para el negrito Es de 34 rupis Ay Natalika Tacaña Tampoco Tampoco Cushis Este es arroz Basmati Este es uno de los arroces Bien carinchi ¿No? Y ayer Yo dije que le di lenteja Pero no es la lenteja Que ustedes piensan Sino que aquí Hay una comida Especial para enfermos Es una comida Uy dice que Ayurvédica Que la gente Así como nosotros Comemos caldito Cuando nos enfermamos Aquí en India Comen kichiri Que es este Tipo de lentejas Con arroz Puede ser con este tipo de arroz Entonces ayer Yo puse Como un puñadito de esto Y arroz Y su pollo Así que no es que le va a dar pedos Ni nada O sea Todo tiene un porqué Cushis Prácticamente ayer le di Comida De enfermo Ayurvédico Al negro Pero con pollo Vitaminas Dos pastillitas diarias Uno Antes del desayuno Y otra Antes del almuerzo Si alguien sabe Si estoy bien Por favor Corríjame Ahí No sé si estoy tomando De la manera correcta No sé si estoy tomando Vitamina C Oye Esto Esto No sé si es esto Pero Si funciona Cushis Yo no sé si habrá En sus países Creo que es indio Hay también Otras cositas Miren este Para el estómago Para que te Este es ayurvédico Claro que sí Tengo que mostrarle todo No como yo me alimento Mis vitaminas Y todo Y Tú sabes Que No es que sea estreñida Sino que como que hago poco Así como conejo Y esto me está ayudando De verdad que me va muy bien Me ha gustado Esto lo tomo en la noche Todos los días Esto lo tomo en la mañana Ya ahí esto ya saben Y esto cada vez que tengo Se atraca Ahí O sea No soy la única Que toma vitaminas En esta casa Sino el señor negro Tome Es calcio Te pica Yo le ayudo a rascarse Porque Como no tiene patita Yo lo rasco Dígame usted Mi querido negrito Cómo está mi sazón Muy delicioso Ahora sí Estoy bañadita Todavía no arregladita Porque a las 3 de la tarde Tengo una cita con Tiffany Para irnos al mar Ponte cómoda Mi querido Cuchiciento Que te voy a contar Un chismacito Y vamos a abrir Unos paquetitos Que me han llegado Muchas gracias Miren 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 todo Todo el amor Que recibo De los cuchis Esto de acá Me mandó Vashti Vashti Ahí espero que haya producido bien Yo las quiero con todo mi corazón Gracias Porque ustedes Me apoyan En lo que Quiero hacer Y esto Justamente Telepatía Estaba pensando demasiado Porque es pequeño Y pues Para hacer postres Para mí sola Tampoco O sea Entonces Esto está muy bien Para mí Wow Había Harina De coco Me muero Muerta total Les cuento que es Vashti Me dijo Sabes que Natalie Me gustaría que hicieras tal cosa Y yo dije Ya Esto está bien Vamos a hacer La primera receta Va a ser esto Pero el problema Es de que yo pedí Los ingredientes Y cuando estaba viajando Me llegaron Y como yo pago todo en cash Pues me daba vergüenza Pedirle a mi parocito Por favor Págalo Entonces como que lo cancelé Y nuevamente he pedido Pero va a demorar Como una semana y media Y la receta Es con harina de almendras Y azúcar de dátiles Yo me quedé Patas arriba Porque de verdad O sea Yo no soy una persona Que pide Yo no sé Nunca había escuchado Harina de almendras Ni azúcar De Dátiles O sea Me quedé como que Wow Así que vamos a abrir Este paquetito Con todo el amor Del mundo Que me ha llegado Y es de Marbelis Turcia Amiga Tengo el corazón Sangriento El hambre Que yo amo Se me va Cuando me iba De karaoke Con mi Prima Ay Dios mío Esa canción Era mi himno En serio De verdad Que ridícula Era en serio Saben que Ustedes me aman Tanto 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 Que hacen que otras personas Se revuelquen de la colera Tengo chapatía Nueva Jojolete Yo no tengo uno Tengo dos Lindísimo Hermosísimo Muchas gracias Mi querida Cuchicienta No lo ve así Pero miren Dios mío Acá ni mi cuello Entra Creo yo Lo máximo Me ha mandado Unos guantes Para sacarme la mugre Miren que lindo Está bien bonito Si Cuchis Como que yo no me atrevo Tanto al escote Pero si Me gusta el cuello Muchas gracias De verdad Por todo su apoyo Ahora si Me voy a tarrajear A ver Que tal el cambio Cuchis Ya estamos arregladitos Bañaditos Peinaditos Y bien perfumaditos Nos vamos Aquí les voy a presentar A mi amiguita Hello Hello She's Tiffany Les digo que ella Está tomando clases de indie Como que más o menos Habla un poco de indie ¿Te hablas un poco de indie ¿Verdad? Hindi ¿Sí? ¿Qué sabes en indie? ¡Fíjame! No No Así que ahorita nos vamos a ir A comprar las cositas Para... ¡Ay pobrecita! La casa está que quema Pobrecita Vámonos rapidísimo A comprar todo Cuchis Aquí mi amiguita Lo bueno Es que le gusta explorar Pasear Me encanta su personalidad Y me enseña cosas nuevas Porque es más atrevida Ustedes me ven atrevida Que así... No De verdad que me da un poco de miedo Conversar con gente extraña Pero ella A todo el mundo ¿Dónde está tu mamá? ¿Dónde está tu papá? ¿De dónde eres? Practicando su indie Entonces Me da como que esa fortaleza De que ¿Por qué no lo hago yo también? Aunque ella me dijo Que se siente así Porque estamos acompañadas Pero cuando está Uno sola Porque Como que te da miedo Cuchis conversar con extrañas ¿Te gusta las vestidas? Esta es mi primera vez aquí ¿De verdad? Sí Y yo Me gusta mucho Es un cabello ¿Sabes? Me gusta este tipo de color Estos son mis favoritos Color de vieja Color de abuela Este vestido Le propuse A ella A mí también me gustó Nomás que siento que es muy grande Y es EMEA No les he mostrado El vestido Que estoy usando Miren Está bien bonito Nomás Cuchis Que tengo un short adentro Y siento que se me Se me marcan Entonces He estado pensando Comprar Una No faja Sino como que es un calzón Que se te pega al cuerpo Porque siempre tengo este problema De que se me anda Marcando Bueno Está bonito Con unos zapatitos Que A todo terreno Las sandalias La carterita Así que Bueno Vamos Cuchis La verdad es que Me gusta este Pero es que yo no vine A comprar ropa Todos los extranjeros Menos yo Vienen aquí A comprar sus cositas Vamos a ver Qué cosa tan Pipirinice Encontramos Raggi dice Ah y esto es lo que me mandó Pues Yo ni sabía que existía Ya ves O sea Había Azúcar de coco Cuchis Yo Ni enterada Una Cuchis Me recomendó Una receta Con harina de almendras Y la verdad Que aquí Si está bien Carinchi Por internet Lo puedo encontrar A mitad de precio Así que Cuchis Sore con Excuse me Esto me voy a llevar Ustedes saben Que quería probar La leche de almendras No más que me sorprende Que hay Distintas Marcas Seguramente Son marcas Americanas Estadounidenses ¿Qué dicen ustedes? Pues yo no sé mucho ¿No? Entonces Bueno Voy a llevarme Esto de acá Miren Lo que me mandaron Las Cuchis Yo ni sabía Que existía en India Pero Había aquí Me muero muerta En serio No sabía nada De la vida Oye Estaba a punto De comprar esto Pero vi el precio Cuchis O sea Son como 80 soles Voy a dejar aquí Y voy a buscar En internet Mejor Porque aquí Siento que los precios Están muy elevados Extra todavía ¿Eh? ¿Cuál te gusta Mi Cuchis? Como que no hay Claro que hay Vamos a comer ¿Qué? ¿Vamos a comer? Sí Vamos a comer Vamos a comer Le he traído Al restaurante favorito Del bombón suculento Está al frente Nada más Del mall Así que bueno Yo no voy a comer tanto Prometo que no Saludita Cuchis Es que Por aquí Ok Gracias Por aquí Está haciendo Mucho calor ¿Sí? ¿Saben qué? Me sentí muy bien Porque Porque En realidad Yo pensé Que era un poco Tacañita Pero Noto que no Cuchis Miren Yo había visto Los dátiles A Un precio Muy elevado Y dije Mejor lo compro Por internet Porque en internet Lo vi Más barato Entonces ¿Qué pasó? Es que Mi amiguita Que se fue al baño Quería comprar Una loción De cuerpo Y agarró Y agarró Su celular Miró también Igual En Mintra Y comparó Los precios Dijo Este acá Está muy pequeño Creo que Por este precio Puedo conseguir Lo más grande En esta app Y no lo compró Cuchis O sea Yo me quedé Así como que Y eso que ella No vio Lo que yo estaba Haciendo Porque ella Estaba por un lado Y yo estaba Por otro lado Entonces Como que me puse A pensar Hay muchas personas Como yo O sea Que Que comparan precios Y esto lo aprendí De mi marido Y aleluya Gracias a Dios Que conocí a mi marido Porque Por él Soy como que Un poquito más Cuidadosa Con mi dinero Aunque antes era Pero ahora soy Mucho más Entonces Ahora todas las cositas Lo voy a comprar Por internet Como la harina De almendras Que en realidad Si es caro Pero internet Lo conseguía Como a 500 rupias Y aquí a 1000 rupias Chisme 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 Es que Lo que pasa Es que ella pidió Una bebida Supuestamente dulce Y le dieron Una bebida dulce Y salada Y no le gustó Porque tenía Como algo de masala Pero Ella preguntó Al mesero Si la bebida Era dulce Como esta de acá Total que Ella quiere Un intercambio Y quiere pagar Las dos bebidas Lo que el mesero Se equivocó En traer Y lo que ella quiere O sea Este nuevamente Porque ya le gustó De verdad que Mi amiga Yo soy tan dulce Porque tú quieres pagar Tú Pero no es tu error Es su error Ahora sí Ahora sí Barriga llena Corazón Contento Y saben qué Me olvidé La llave En el taxi Y me llamaron Desde hola Cushis O sea Qué bueno es tomar taxi Desde hola Porque Pues si te olvidas Algo te llaman Bueno Cushis Ya estoy en casita Ha sido un día Muy entretenido A la hora de mi amiguita Muchas gracias Por acompañarme Ahora sí Me despido Como siempre Con un fuerte Beso Y abrazo Los veo mañana Chao